Quítate el vestido, Reyyan Estaba húmedo afuera Seguramente tu vestido se mojó Está bien Mira, hay una cortina ahí Puedes quitártelo detrás de ella Puedes quitártelo detrás de ella Cuando el maldito Hazar Sadoglu Intentó mancillar el honor de tu madre Ella llevaba puesto este anillo Puedes quitártelo detrás de ella Ellas dicen Que le entregaste tu corazón a la hija de nuestro enemigo No le temo a nada cuando esté contigo Nadie puede hacerme daño Siéntate por ahí Voy a ver si encuentro algo para beber Yo creo que por ahí No le teme a nada cuando esté Sunny